No sé qué tenés Ahí en tu mirada Que me llama la atención Poderosamente la atención Es algo ya de hace años De otra vida pasada No sé lo que sucedió Pero algo me pasó con vos No te quiero en esta vida Me he cansado de esperar Y después de una alegría Solo queda soledad Y si al final te veo Y me acuerdo de lo que pasó A parar y al incendio Que siento me quema el dolor Y si al final te veo Y me acuerdo de lo que pasó Para que darte un beso El deseo y después el adiós Pero igual te doy No sé qué tenés Ahí en tu mirada Que me llama la atención Poderosamente la atención Es algo ya de hace años De otra vida pasada No sé lo que sucedió Pero algo me pasó con vos No te quiero en esta vida Me he cansado de esperar Y después de una alegría Y después de una alegría Solo queda soledad Y si al final te veo Y me acuerdo de lo que pasó Apagaría el incendio Que siento me quema el dolor Y si al final te veo Y me acuerdo de lo que pasó Para que darte un beso El deseo y después el adiós Pero igual te doy Y si al final te veo Y si al final me acuerdo Apagaría el incendio Apagaría el incendio Que siento me quema, me quema Y si al final te veo Y me acuerdo de lo que pasó Para que darte un beso Si después viene el adiós Si después viene el dolor Incendio Incendio Que siento me quema el dolor Pero igual te doy Que siento me quema, me quema, me quema Gracias, Che, muchas gracias 10 puntos Espectacular Gracias, Che, muchas gracias Gracias